Es como que entonces tú digas, no, no puedo pedirlo ahora porque yo tuve estado de emergencia cuando el George, no, pero cuando el George se ameritaba para aquello, terminó la situación con el George, terminó el estado de emergencia y seguimos la vida normal y ahí está. Primero que las comisiones legislativas que tienen que darle seguimiento al estado de emergencia en lo que beneficia, en lo que aporta, hagan su trabajo para que puedan ponderar como contrapeso del estado una petición que hace el Ejecutivo. ¿Por qué la hace el Ejecutivo? No sabemos. Nadie me explica eso, porque aquí todas las demás jornadas de vacunación contra la polio y todo, ¿se hacen sin estado de emergencia? ¿Y la gente va a vacunarse? Pregunto otra cosa que también, aprovechando que tenemos aquí a Cristóbal, pregunto otra cosa. Tengo muy claro que hay derechos fundamentales para los cuales, si los queremos limitar por un motivo sanitario como este, es necesario el estado de emergencia. Pero si, por ejemplo, es que esto no lo sé si es un derecho fundamental. Y te lo pregunto porque, por ejemplo, en España levantaron el estado de emergencia, pero siguen, por ejemplo, poniéndole limitaciones a bares, a discotecas y algún sitio de asistencia pública. Le ponen limitaciones de aforo, horarios establecidos, de apertura, etcétera, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, no tienen estado de emergencia. O sea, te pregunto, si el Estado, sin querer tener un estado de emergencia, y sí entiende que, de repente, que los lugares de ocio, que son los lugares donde se concentra más gente, donde ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, es necesario, pues, limitarlos un poco durante un periodo, qué sé yo, de 20 días, una ola que pueda surgir, ¿necesitan para eso el estado de emergencia? ¿O hay otro tipo de leyes o recursos que le permite al gobierno limitar este tipo de cosas? Aquí se ha hecho, en medio del toque en la emergencia, con implicaciones del toque de queda, es decir, el 50%... Sí, pero durante el estado de emergencia, pero si no tuviésemos estado de emergencia... Eso se puede hacer. Y esa es una de las razones por las que hay que evaluar la situación de la emergencia. O sea, administrativamente el gobierno, por una resolución... No puede establecer restricciones. Yo lo quiero decir con mucha claridad, lo que el gobierno no puede es impedirle a la gente transitar y reunirse libremente, sin estado de emergencia, todo lo demás. Habrá gente que diga, pero a mí no me pueden impedir reunirme en una cafetería. Bueno, pero si la cafetería tiene 15 metros cuadrados, es contraproducente que si hay una epidemia haya 60 personas. Entonces, sí, te pueden decir, mira, no pueden haber más de 15. Una por metro cuadrado. Eso lo pueden limitar sin la necesidad de un estado de emergencia. Porque es que la diferencia, Pinky, Roberto, Miralba y toda la gente que lo escucha del programa, es que el estado de emergencia permite la suspensión temporal de derechos. Es decir, por un tiempo, tú no tienes derecho a transitar. Por un tiempo, tú no tienes derecho de reunión. Es distinto cuando tú dices, mira, tú puedes transitar, pero si la cafetería tiene 15 metros y hay más de 16 personas, tú no puedes entrar. Es distinto. Tú buscas otra cafetería. Tu derecho de acceso a ciertos lugares está restringido, pero tú puedes ir y buscar otras alternativas. Eso es distinto. Y ahora llevo el punto, llevo el mismo punto a la educación. Hablamos de los lugares de ocio. Ahora supongamos que de repente vienen, digo, estamos suponiendo muchas cosas, pero es bueno ponerlo en el contexto para entender si es posible tomar medidas sanitarias sin un estado de emergencia. Por ejemplo, los colegios. De repente viene un rebrote con la variante delta y el gobierno pretende o quiere decir, bueno, pues lamentablemente no podemos permitir que haya aulas con más de 35 alumnos porque las medidas no lo permiten y vamos a hacer doble turnos y de repente nada más pueden haber 15 alumnos por aula o en algunos sitios tendremos que suspender la educación presencial. Para eso hace falta un estado de emergencia o se puede tomar administrativamente esa decisión sin un estado de emergencia. Tú puedes decidir exigir la vacunación. Tú puedes exigir la vacunación. Tú puedes exigir macarilla para estar en el aula. Y para eso no se necesita la existencia de un estado de emergencia. Entonces, tú puedes tomar decisiones administrativas, deficientizar los espacios en las escuelas. Es decir, como tú decías, doble turno, etcétera. Todo eso se puede hacer sin necesidad de que haya un estado de emergencia. Porque son decisiones para las que están facultadas las autoridades por la ley, la ley de salud pública, la ley de salud pública. Sí, hay una serie de medidas que se pueden tomar con un dato expreso de la ley. Tienen que inventarse. Están ahí. Y hay que esperar un estado de emergencia para aplicarla. Profesor, gracias mil por todas estas consideraciones. Espero que hayan servido de mucho para nuestra audiencia, para que entiendan en el contexto en el que estamos viviendo, para que puedan, de alguna manera, saber cómo se racionaliza un voto. Porque siempre nos acordamos las elecciones. Este es el momento de que usted vaya a su diputado y senador y le diga, mire, yo voté por usted. Dígame la comisión que tiene que evaluar esto. ¿Qué está haciendo? Para eso, porque ellos nos representan en ese poder del Estado. Yo voy siempre a eso porque después, porque aquí se olvidan las cosas y después esto es fiesta y pachanga y vamos a votar con el estómago y eso. Este es el momento de evidenciar esas cosas para que sigamos buscando la manera de educar un poquito a nuestra población, a nuestra población de una manera más civilizada, que podamos exigirle a nuestros representantes. Este es el momento. Sepa lo que hicieron nuestros representantes, porque estamos en esta circunstancia y que la otra parte del poder, que es el Ejecutivo, no ha explicado por qué es importante seguir viviendo en un estado de emergencia. No es por un rebrote en octubre, es que hoy no hay rebrote. Hoy estamos en las mejores de las condiciones de América Latina con esta pandemia. Algo pasa que no sabemos por qué el gobierno insiste en un estado de emergencia. El profesor Cristóbal Rodríguez, doctor y abogado constitucionalista, acompañándonos en este magazine que sí tiene nombre.